El próximo viernes se llevará a cabo un curso a personas que trabajan detrás del volante en temas de vealidad y tránsito en el tecnológico de Río Verde. Fue lo que nos mencionara Rodrigo Cruz Hernández, delegado de la SCT. Bueno, voy a decirte que seguimos convocando a todos los aspirantes que pretendan obtener su licencia del servicio público. Este próximo viernes 22 en las instalaciones del tecnológico de Río Verde vamos a llevar a cabo un curso de capacitación donde los temas que destacan en esta ocasión son hechos de tránsito y vealidad, son temas de primeros auxilios, protección civil nos está apoyando bastante, el señor Canseco, por supuesto que reitero mi agradecimiento a su participación. También vamos a tener un tema de sensibilidad en el servicio público a personas discapacitadas y de la tercera edad. Vamos a tener un tema del contenido de la ley del transporte público. Y bueno, aquí la verdad es que quiero agradecerles a todos los participantes, en este caso personal del DIF de Río Verde, como ya lo comenté al señor Canseco, de protección civil y su personal que siempre le acompaña, de la policía estatal, al licenciado Agustín, que desinteresadamente nos ha estado apoyando de manera constante, la directora del tecnológico que siempre nos ha abierto las puertas en sus instalaciones. Y bueno, este es un llamado a quienes pretendan obtener su licencia del servicio público, es un requisito de ley tener un curso de capacitación. Entonces, este próximo viernes 22 a las 9 de la mañana, para que reciban ese curso y posteriormente esté integrado su expediente al 100% y poderles expedir su licencia. Bueno, ahorita estamos expidiendo lo que son los memorándum de pago de revista y refrendo 2013. Como se pueden dar cuenta, bueno, tenemos mucha concurrencia. Afortunadamente los concesionarios están cumpliendo con su obligación.